Amiga mía, solo eso y nada más Esto es un sueño, un momento, en un segundo me despierto Amiga mía, ya no lo escondas más Hablemos, dame un beso, si te vas te echo de menos Amiga mía, una fantasía, dime que te veré Amiga mía, como si fuera la primera vez Amiga mía, 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 no sé cómo vivir Sin tu voz, tu melodía mía Amiga mía, 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 acércate un poco Y yo me vuelvo loco, mira mis ojos Amiga mía, yo ya no puedo elegir Tú no quieres que me vaya, yo no quiero que te vayas Vida amiga mía, yo ya no puedo vivir Sin tus besos, tus caricias, tu boca, tu sonrisa Y amiga mía, una fantasía, dime que te veré Amiga mía, como si fuera la primera vez Amiga mía, 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 no sé cómo vivir Amiga mía, 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 acércate un poco Y yo me vuelvo loco, mira mis ojos Amiga mía, 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 Muchas gracias, espero que les haya gustado Bueno, voy a seguir A ver con otra, con otro temita A ver Algo más movidito, a ver Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, voy diferente y nada más Eso, dice ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Regalándote flores, dirá la primavera llegó Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas No creo ser mejor, voy diferente y nada más Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Y dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Ruinas serán las flores de tu jardín Ruinas serán las flores de tu jardín Ruinas serán las flores de tu jardín No, renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Bueno, muchas gracias Bueno, espero que les haya gustado Y me voy despidiendo con otro temita Con otro temita, a ver, espero que les guste Pero antes les recuerdo que me pueden seguir Por Instagram Gonzalo.Zarfati Por Twitter Gonzalo Arroba Gonzalo Zarfati A ver, a ver si encuentro acá A ver, a ver si encuentro acá Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vaso innato, desenfrenado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Las palmas, eso ¡Este sueño y que te quiero tanto! Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Hasta la próxima, muchísimas gracias